Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Estamos trabajando, vinculándonos mucho con la provincia, estamos recibiendo aportes de la provincia también en cuanto a personal y apoyo técnico fundamentalmente. La problemática en Sunchales es importante porque cada vez hay más personas, más chiquitos que están en estado de vulnerabilidad. Nos sorprendemos día a día con esta información, tiene que ver con situaciones generales que tienen que ver con una vulnerabilidad general, ¿no es cierto? No quiero ser precisa cuáles son las situaciones, pero bueno, es importante lo que se está presentando. Y sí, recientemente hemos recibido la visita del equipo de fortalecimiento de niñez de la provincia que ya tienen una bajada de parte de sus superiores de que salgan al interior a trabajar con nosotros. Así que por primera vez nos reunimos la semana pasada con este grupo y ya articulamos una agenda de trabajo para lo largo del año. Nos enriqueció mucho esa reunión porque bueno, uno plantea las situaciones y la vivencia de cada uno, las chicas sobre todo, y ellas también nos tienen varias reglas, varios consejos para que podamos fortalecer el equipo. Por ahí las chicas te pueden llegar a contar un poco más específicamente sobre eso. Teniendo en cuenta este análisis que realizan con estas funcionarias de la provincia de Santa Fe, ¿los problemas o las causas son más o menos parecidas en este momento de lo que se está viviendo como familia, como entorno social que rodea a un niño? Sí, en realidad ellas vienen a ser, digamos, un fortalecimiento para el equipo, que es el equipo nuestro. También corresponden a la subsecretaría de niñez de la provincia, pero no hablamos, digamos, de casos individuales, sino que se habla del fortalecimiento del equipo en sí. Después nosotros articulamos con la subsecretaría de niñez de la provincia, que tiene su delegación en Rafaela, que es la que nos corresponde a nosotros, y con ellos sí trabajamos casos individuales, que son los casos que nosotros tenemos a diarios con diferentes problemáticas, sobre todo cuando hay una vulneración de derechos. ¿Cuáles son los derechos de los niños? Porque quizás pasan muchas veces desapercibidos. En realidad cuando hablamos de vulneración de derechos, nosotros lo que tenemos que promocionar es que el niño tenga una vivienda digna, que tenga salud, que tenga educación, que tenga identidad y sobre todo un bienestar social, digamos, mejorar la calidad de vida de ese niño. Y bueno, para eso están estos equipos, para trabajar en conjunto y articulado con todos los actores de la sociedad. Es decir, el servicio de protección local de niñez lo conformamos todos los actores de la sociedad que trabajan con niñez. Nosotros como entidad municipal somos el órgano, digamos, administrativo de esto. Pero a la vez todos estamos, digamos, con la responsabilidad de denunciar cuando vemos una vulneración de derechos. Ya sea la escuela, la sociedad misma, el vecino, las instituciones cuando van a hacer algún deporte. Todos debemos denunciar porque así lo dice la ley de niñez. A lo largo de estos años que venís trabajando dentro del área de acción social y de niñez específicamente, Natalia, ¿has visto que los casos se van profundizando o hay una suerte de soluciones para ello? En realidad nosotros el convenio del servicio de protección local de niñez se firma a principios del año 2013. Como fue nuevo esto para todos, digamos, se fue concientizando todos en este tema de niñez. Creemos que a lo largo del tiempo se va mejorando en cuanto a la articulación entre todos con las instituciones. Se toma más conciencia del caso y hay más compromiso por parte de todos los actores que formamos parte de esto. Muchas veces se habla de niños y está absolutamente relacionado al tema de la violencia, del abandono, no solamente emocional, sino también el hecho de, bueno, por allí en materia de higiene, en materia de alimentación. ¿Cómo se trata de contener a ese niño que está en esa familia que quizás no la está pasando para nada bien? Y que, bueno, justamente hay que tratar también al contexto, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes desde el área de psicología y a través de qué políticas se implementan para lograr que esa realidad cambie? Bien, nosotros una vez que nos llega una determinada demanda sobre una vulneración de derechos, lo que hacemos es juntarnos con todas las instituciones que están interviniendo. De esa manera, lo que hacemos es evaluar cuál es la situación y a partir de eso realizamos diferentes planes de acción en función de la vulneración del derecho para restituirle a ese niño ese derecho que está vulnerado. Y de esa manera nosotros empezamos a articular con el área de salud, con los centros de salud, el hospital, con el área de educación. Nos juntamos con las escuelas que están trabajando con los chicos, con casa del niño, con el refugio. Y en más de una oportunidad lo que hacemos es trabajar con la subsecretaría de Niñez porque nos encontramos ante situaciones que son graves, que por ahí desde los equipos locales muchas veces se agotan las instancias. Entonces una vez que se agota eso, articulamos con ellos porque son como una autoridad un poco más profunda que puede trabajar para esa restitución. La parte legal, ¿qué rol ocupa en todo esto? Porque me imagino que ante situaciones graves de denuncia hay que perder también ese miedo a denunciar. Bueno, hay toda una parte legal que interviene, ¿no? Sí, nosotros en el equipo tenemos una abogada que lo que hace es justamente asesorarnos en lo que tiene que ver con este tema de denuncias, pero también trabajamos muy articulado con los abogados que están en la subsecretaría. Por eso nosotros insistimos mucho en denunciar. Hay un artículo específico de la ley que nos dice a nosotros que estamos todos obligados a denunciar, no solamente como empleados municipales, como funcionarios, sino también como ciudadanos. Si conocemos una situación de vulneración de derechos, se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos articular con subsecretaría y las denuncias son anónimas. Este niño que no se realiza los controles médicos necesarios ni el esquema de vacunación, ¿también es una situación de vulnerabilidad? ¿Que ahí hay una falta o poca falta de atención por parte de esa familia? Sí, en realidad eso es una vulneración de derechos. El derecho a la salud tiene que ser cumplido. En este caso, bueno, ahora se habla de lo que es el centro de vida. Se habla de un adulto responsable que pueda hacerse cargo de este niño. Muchas veces, porque los papás no pueden o por diferentes características, bueno, sus progenitores no pueden hacerse cargo, entonces se busca alguna familia alternativa para que pueda hacerse cargo de las necesidades que tiene que tener ese niño. Aquí en Sunchales, aproximadamente, ¿cuántos niños están en esas situaciones? Familias en situación de riesgo, nosotros venimos trabajando alrededor con 100 familias. En realidad, el trabajo con la subsecretaría es en dos niveles, como te explicaba antes Virgi, un primer nivel que somos nosotros en lo local y un segundo nivel es cuando ya se agota, digamos, todo el trabajo que se hace desde lo local y tenemos que derivarlo a un segundo nivel que eso puede llevar también a una medida de separación de ese niño, que no es para siempre. Hay tiempos y en ese tiempo se trabaja con los padres para restablecer ese vínculo y para restablecer los derechos de los niños. Nos sorprenden día a día las situaciones, la verdad, es triste, se nos descoloca, pero el equipo está muy bien formado, sabe muy bien de qué manera afrontar cada situación. Es difícil, totalmente difícil, porque no se cuenta muchas veces, y la mayoría de las veces con la voluntad, ¿no es cierto?, del otro. Pero bueno, me parece que están las chicas muy bien vinculadas, trabajan en equipo, saben lo que hacen, y yo no quería dejar de mencionar este tema de las denuncias, que tiene que ver con el compromiso de ciudadano en general. No solamente con estas situaciones, con todas, ¿no es cierto?, pero bueno, hay un teléfono que se llama Línea Verde, que está generado por una ordenanza, y después, si quieren, se los voy a pasar. Ese teléfono está de guardia solamente para denuncias de este tipo, ¿sí? Se presentan, o se pueden presentar las denuncias también a la U.S., o personalmente al área social, si querés después, si lo querés decir vos al número. El número es 1543 7085, ahí nos pueden llamar, el teléfono está prendido a las 24 horas, siempre atiende a alguien del equipo, ante cualquier situación que consideren de urgencia, que sea grave, que necesiten comunicar, y si no, personalmente, en el área social, que está en Alverde y 157. Otra cosa es que tiene que ver con que este teléfono no solamente funciona para casos de niñez, sino también para casos de violencia de género, ¿sí?, porque el convenio que se establece con la provincia, con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tiene que ver con abordar no solamente las problemáticas de niñez, sino también de género y de diversidad sexual. Y aquí tiene que ver mucho el tema de la responsabilidad de los adultos, porque los niños, ellos realmente son, no tienen para nada que ver en ciertas situaciones, que les escapa, son niños y merecen, por supuesto, ser tratados como tales. Sí, tal cual. Por eso, bueno, nosotros nos identificamos mucho con lo que es la violencia de género y lo que es el servicio de niñez, porque en realidad es un trabajo en conjunto que hay que hacer para que, bueno, que esa familia se fortalezca y que no sean conductas aprendidas para el niño el día de mañana. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.